y hola vloggers, hoy estamos en nuevo video para el canal y hoy vamos a jugar un poquito de juegos bueno un juego en roblox, ahi esta mi nombre siganme, siganme si quieren, si quieren siganme solo si quieren, solo si quieren siganme no mames, el copy, piche copy, piche copy, viva el copy, xd ok, no he arreglado muy bien lo de copyright, pero, pues no importa a ver, entonces, vamos a jugar este juego porque hace ratito acabo de conseguir el super saiyan y entonces, pues ya lo conseguí el super saiyan se consigue con la misión de ganar 100 millones de... que no se me crashe ok ahí esta vamos, fuera la, fuera fuera la fuera, fuera la fuera la fuera la un pelo tocino un pelo es peo, peo perdón otra vez por el copyright espero que youtube no me aborre que? por que? por que? por que a mi? que leis? y mi skin? y mi... y mi skin? que le paso a mi skin? y mi skin? y a ti? a ver quiera ver algo de millones? ahi esta no mames, este es mas fuerte que yo Por lo que veo Es que al tío no le quito nada No quito nada Piche Pedro ¿Quieres hacer una pelea? ¿Quieres hacer una pelea? ¿Quieres hacer una pelea? ¿Quieres hacer una pelea? ¿Qué? Lo maté de un solo... Lo maté de un solo golpe ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se salió? No me digas No me digas que se salió Por fin encuentro a alguien Más fuerte que yo Que puedo vencer Y se sale O sea, no era tan fuerte Más fuerte que yo Bueno, yo quiero una capa Él tenía una capa normal ¡V! 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 ¡No le quito nada! Es que no le quito nada ¡Córrete! ¡Córrete! ¡Córrete a la zona segura! ¡V! Z ¿Qué quito con la X? A ver, ¿cuándo? ¿Por qué copyright, tío? ¿Por qué copy? No le hice nada No le hice nada No le hice nada Ah, sí, sí, lo hice No le hice nada ¿Cuánto hace? Nivel 1 Por lo menos Yo puedo vencer el nivel 1 Pero no puedo vencer ni el nivel 2 Y cuando se lo poníamos Y cuando se lo poníamos Y cuando se lo poníamos Solamente lo probaban Y así es Ya no fue No fue No fue Era tal cosa Y uno salía corriendo Y no fue ¿Qué? Me estoy asfixiando Debajo de esta sábana Que estoy No voy a prender mi cámara ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero Me estoy asfixiando Y no quiero que se escuche mucho el copyright Porque el copyright es bien feo ¿Cuánto falta? ¡No mames! O sea ¡Wei! Tome Tómele ¡Eh! ¡Pobre! Por lo menos ya recupera mi skin Por cierto no tengo Rose Esto lo conseguí con promocodes Así que por lo menos Quiero aguantar Voy a entrenar Voy a entrenar Voy a entrenar Lo primero que tengo que entrenar más Es durabilidad Porque la durabilidad Es muy importante Ustedes también tienen que hacer eso Porque la durabilidad es muy importante Aguanta mucho No mames Hola 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 ¿Quién está? No mames 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 pero bueno vamos a ver como hacemos el esfuerzo comprarle las dos no quise para que ella no quise no se cual sabes donde se se encuentra se encuentra en durabilidad de cien no mames no se lo voy a decir porque ya se oye oye durabilidad sabes donde se encuentra durabilidad de cien k es donde se encuentra si donde donde no 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 durabilidad 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 de cien de cien k donde d donde ¿Dónde estás? ¿Estás grabando aún, Armando? Sí ¿Por qué siempre lo dices, yo lo sigo? No, wey ¿Por qué siempre lo dices en todos mis videos? Ah, pues Pues no te he dado permiso de hablar en mis videos Ah, pues no hablo 3, 2, 1 No lo sabes, no lo puedo cuadrar. No lo puedo correr, no lo puedo correr, no lo puedo correr. Claro, claro, sabes a dónde correr. Es que el niño, 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 el niño. Es que el niño, 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 el niño Ok Al fin Al fin tengo Bueno, le hubiera dicho que estaba grabando un video Pero al fin Hubiera completado antes el quest del Super Saiyan Aquí Pero no lo hice Espera Esto es super fácil de encontrar No mami No, no mami No, no mami 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 Ya estamos No me ha cargado bien No mami 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 Clapecito del buen oyente. No tenía, no tenía esto activado. No tenía esto activado. Tomen, tomen. Según yo, aquí al lado estaba la llave naranja. Así que eso es lo que voy a poner, la llave naranja. Aunque no puedo poner el carro, bueno, sí, el carro, porque no se puede manejar. No mames. Voy a romper esto. Y en vez de eso le tengo que poner bloques, porque sí, porque yo lo digo. Lo pongo porque yo lo digo. No mames. No mames. No mames. Según yo, en esa llave naranja, iba al sótano del sótano. Aquí al lado estaba una puertita. Aquí estaba... Como no hay cajas, como no están las cajas, no hay cajitas amarillas, voy a poner una puerta amarilla. Aunque vaya a haber dos puertes amarillas, tengo que poner... Bueno, no va a haber dos, porque en el episodio hay una llave de cada. O creo que no. Bueno, no importa. Aquí está, aquí está, yellow. A ver, va, sí. No, yo quiero mi bloque. Y si se preguntan... Sí, como ya vieron. Sí, por el teléfono, como ya vieron. No, tiene que ser por lo menos de cuatro bloques. Bueno, de tres. Sí. El santi dice que está cansado por hacer un montón de flexión... Bueno, no eran flexiones. ¿Por qué dije flexiones? Si ni siquiera eran flexiones. No mames, tengo esto, es lo que necesito. Ah, no. No, entra. Aparte, la cosa esta está al revés. Ahí está. Llave naranja, llave naranja, aquí está, llave naranja. Lo que sí hay es llave. No voy a hablar casi, no sé por qué no hablo casi. Casi no hablo en mis videos. Santiago es el único que habla demasiado en mis videos sobre su canal. Pero yo no quiero que hable nada. Bueno, por lo menos sí quiero que hable ahorita. Porque, espérense. Sorry. No sé cómo se llamaba. Bueno, lo que sé es que en su rulo, simplemente busquen el video de cómo tener cualquier NSP en Figurimod. Eso busquen. Cuando lo busquen, les va a aparecer como que alguien que tiene como skincita de conejito. Y ese va a ser. Ese es el que me enseñó a conseguir la skin que tengo yo. Pero no puedo poner playa porque no tengo a otra persona. El único que tengo es a Santiago, pero Santiago su piso teléfono está dañado. No, mamá. Cállese. Voy a buscar un cargador. No mames. No mames, ¿por qué no cargas? No mames. Creo que ya va a cargar, ¿no? ¿Por qué no? Ah, es que se desconectó. Ahí está. Ya me carga. Aquí. Voy a... Voy a hacer algo. Voy a poner... Creo que Dios todo lo puede. Pero ¿sabes qué? También he visto torpe. Por aquí. La llave morada. Porque recuerden que a veces ahí aparece la llave morada. A veces. Por cierto, ahí no solo va la tabla. Así que voy a poner... Así que voy a poner... Que la llave morada también aparezca... No va a ser igualito, Kepi. Así que voy a hacer que aparezca... Voy a poner la llave y relojir así. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué? Ahí está. Ok. ¿Qué puedo poner más? Ok. Me pregunto ¿qué es? No mames. ¿Por qué voces de fondo, tío? ¿Por qué voces de fondo? ¿Por qué voces de fondo? ¿Qué hay con las voces de fondo en los videos de mío y Santiago? Bueno, por cierto. Sí, sí. Mejor vayan a su canal. Suscríbanse. Denle like a sus videos. Un likecito. Denle un likecito a sus videos. Son un poco buenos sus videos. No tan buenos. Alguien se tiene que sacrificar aquí, literal. Literal. Aparte lo voy a poner ya de noche. No. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ok. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a poner una llave aquí. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a poner aquí. ¿Qué puede aparecer aquí? ¿Qué puede aparecer aquí escondida? ¿Qué puede aparecer? ¿Aquí? ¿Qué puede aparecer? Bueno, no, ahí no, porque ya sería el colmo. Voy a darle play. A ver cómo está quedando bien. Me voy a quitar. No mames. Ahí está. ¿Por qué? Porque, 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 porque voz es de fuego... No voy a romper todos los fuguitos. Porque... ... ... ... ... Ok, esta ventana aquí no apareció, apareció arriba la llavecita, a ver, también voy a ver si apareció, si si apareció aquí, pero bueno, necesito el destintor. Voy a ver si aparece aquí, ya no está ni la columna, ya no está ni la columna. Por eso, 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 No, Piggy, Piggy, no Mala Piggy, Piggy, mala Mala Piggy Ya quise No mames El rado me alzate ¿Cómo? 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 ¿Cómo la Piggy hizo eso? ¿Cómo? ¿Ya te transportó o qué? ¿Cómo la Piggy hizo eso? La Piggy es hacker Piggy es hacker Piggy, alerta de Piggy es hacker No mames Mejor ya Ya no jugamos con el mod No guard No guard Es que Es que soy tan bruto Es que tío No me digas que te lo está lleno Es el we Si es Si es Piggy Es 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 En Darío si es lo que Concierto me haré todas las skins que tengo Ya la tía no tengo nada yo no estoy corto un poco pero aquí en extra claro que tengo Bowel que la tengo equipada apenas empiezo casi casi casito que apenas empiezo Piche Campera eso es ser camper si es player eso es ser camper ya va a aparecer la persona 1 como tercer por qué por qué el minuto no ahora pasa eso eso antes no existía no mames mejor me enviamos a otro juego no mames a lo mejor voy a jugar otro otro juego literal otro juego otro juego literal ok vamos a ver las animaciones que he hecho yo solo las animaciones que he hecho yo porque porque Santiago ha hecho algunas vamos a ver este vamos a ver este mostritos se llama se llamamos mostritos no piche Pedro no 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 sé por qué siempre hago eso qué 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 por qué se volvió gigante por yo no recordaba que se había vuelto gigante porque se volvió gigante yo no recordé haberlo puesto gigante ahí no mames el No, el poli es horrible. Los gigantes. No mames, no mames. Esta fue una de mis primeras animaciones, que son horribles. Toma, toma, te estoy encariciando. No, mentira. ¿Por qué siempre hago eso? Ahora se retira, me retiro. Al fin lo he hecho. Y mormora, se pone inconsciente. Se despierta en una cama. Y sus amigos están en... No mames, no mames. Estuvo un poquito buena. Voy a poner, este, los monstruos. Ah, tía, esta, esta es chía. Esta, esta la hice... Mil años. Me costó mil años, aunque sea corta. Me costó mil años. No sé por qué siempre hago eso, tío. No sé por qué siempre hago eso, tío. No mames. No mames. No mames. Ahí está. Lánzalo, lánzalo. Flipain, lánzalo. Flipain, lánzalo. Y este es el último monstruo. Un monstruo gusano. Al cielo. Ese era el monstruito gusano. No, este es de los gigantes y es el que acabamos de ver. La aparición de Cartoon Cat. Por cierto. No, está. El Cartoon Cat lo hizo mi hermano Santiago. El Cartoon Cat lo hizo mi hermano Santiago. El Cartoon Cat. El Cartoon Cat. El Cartoon Cat. No mames. Esta. La de Kemal. Ah no mames. Yo recuerdo esta. Bueno, no la recuerdo bien. Ah no. Esta la hizo Santiago. Esta la hizo Santiago. Mejor no vemos esta porque esta la hice a su tío. ¡Ey! ¡Esta la hice yo! Zombies de Walking Dead. No sé por qué siempre cuando tengo zombies, uso esa casa y tocan la puerta a los zombies. ¡Una bomba! Es súper corta, pero me gustó bastante. ¡Anuncios! La primera vez que me aparece un anuncio. El precio de Bitcoin está siempre en movimiento. ¡No! ¡No! No, esto no tiene sonido, las animaciones, porque de verdad se la tienes que poner cuando le editas, pero... Bueno, no se la tienes que poner cuando le editas, simplemente no hay. No sé por qué siempre tocan la puerta a los zombies. ¿Por qué siempre tocan la puerta? Este video ya está durando media hora, literal. Miren. Media hora. Media hora. Llevamos jugando. Bueno. Creo que nadie va a ver esto, pero... Si quieres otro episodio, dale like, suscríbete y dímelo en los comentarios. Así que... Hasta mañana, Game Vloggers. ¡Cállate! No puedo decir algo. ¡Cállate! ¡No! No te mire de esta manera. Yo iba a decir, por favor, suscríbete a este canal. Él necesita apoyo para poder seguir subiendo videos. Díganle apoyo para que pueda seguir. Así que ahora sí. ¡Hasta mañana! Con... Me confundí, espera. Bye, bye. ¡Hasta mañana! Con... ¡Ah! Se me olvida. ¡Hasta el besoro! Hasta mañana, Game Vloggers.